Ok, continuamos adelante, por ahí nos piden un corredito bonito Vamos a confesarlo, vino por uno Vamos a verlo Saludote pa'l ruedito ese Vamos a verlo por el centenario, compadre, dice Si eres pobre te villa la gente, eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, porque costales le pagan al menos Todo le dice el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Toma el porte de carro del año, ya lo ven con el sino de peso Lo persigue el gobierno cabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe ordenes de arriba, y les cumple como de hogar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada, pero un corredito se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalacara, por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te anda rifando el vellejo, con las leyes o con el patrón Ok, por ahí cumplimos con este corrido que nos pidieron por ahí Continuamos adelante con más canciones bonitas Por acá en estos bonitos quinceaños Saludate a la quinceañera por ahí A todos los familiares, a los amigos Continuamos A todos los familiares, a la quinceañera por ahí ¡Gracias!